Yo te propongo construir juntos un nuevo Cerro Largo. Un departamento que rescate nuestros mejores valores. Un Cerro Largo de primera, con trabajo para toda nuestra gente. Con medio tanque echando humo, con motoquero y también con nuevo emprendimiento. Un lugar con más oportunidades para nuestros jóvenes. Con mejores condiciones para los mayores y con más justicia para las mujeres. Porque Cerro Largo somos todos. Este no es un departamento más. Somos distintos. Ni mejores ni peores. Somos hombros y mujeres. Somos jóvenes y mayores. Somos campo. Somos ciudad. Somos frontera. Somos Cerro Largo. Y vos sabés que mi palabra vale.